Los productos con sello costarricense continúan posicionándose y creciendo en el mercado internacional. La calidad y diversificación en los bienes y servicios que ofrece el país hace que sean altamente cotizados en el mercado exterior. La muy buena noticia es que hemos crecido un 9% de las exportaciones de bienes, alcanzando en estos primeros nueve meses los 8.089 millones de dólares. Estos resultados marcan el crecimiento más alto de los últimos seis años en exportaciones de bienes. El sector agrícola tuvo un auge del 4%. El sector alimentario de un 5%. Y el país se sigue posicionando en la industria de dispositivos médicos, convirtiéndose en el segundo mayor exportador de Latinoamérica y el séptimo proveedor mundial de los Estados Unidos. También aumentamos las ventas a nuestros principales destinos, teniendo un repunte muy significativo en el mercado asiático. Por su parte, las exportaciones de servicios aumentaron un 5%, destacando los viajes, servicios empresariales y financieros.